Hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más, yo soy Luz y me presento para todas y cada una de ustedes y para mis chicos guapos también, les doy aquí cortialmente la bienvenida y tú amiga, si de casualidad estás pasando por este videíto y no te has suscrito, pues bueno yo te invito a que lo hagas, aquí vas a encontrar un poquito de todo, como por ejemplo este maquillaje, el día de hoy chicas les traigo este maquillaje súper, creo que sencillo sencillo, pero no deja de ser como algo, un poquito de dramatismo creo yo bueno, yo según dije que es sutil, sencillo y pues bueno, ese fue el resultado me encantó, ignoren mi fondo chicas, estoy haciendo cambios aquí en mi cuartito de maquillaje así que pues bueno, de momento está así feo mi fondo, pero luego lo voy a estar arreglando así que pues nada chicas, ya saben, no se les olvide por favor suscribirse a mi canal tocar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise en cuanto yo esté subiendo un video dedito arriba, comentar, compartir y toda esa cuestión chicas acuérdense que abajito en la descripción les voy a estar dejando el link directo a todas mis redes sociales obviamente también les voy a estar dejando mi link de la tiendita de maquillaje que tengo en Facebook para que pasen para allá y vean todas las cositas que tenemos y pues nada chicas, sin tanto más nada que decir y tanto bla bla bla, vamos con el tutorial bueno chicas, vamos a empezar el día de hoy como ya vieron, yo ya realicé mis cejas y el día de hoy estoy utilizando el Tattoo Studio de Maybelline junto con una de Bisú esta no les digo que tono es chicas porque pues miren, ya no trae el sticker, la etiqueta pero estos dos son los cuales yo estoy realizando mi ceja también ya apliqué un poco de contorno en mi párpado así que vamos a darle inicio a nuestro maquillaje y el día de hoy voy a estar utilizando la paletita de Beauty Creation, la de Anna va a ser un maquillaje muy sencillo así que pues bueno, solamente va a ser algo así rapidito y sencillo como les digo ok, primero yo voy a estar aplicando este tono de aquí chicas es como un tono, no sé, podría decirse, se ve con amarillo, naranjita, muy sutil esta parte de aquí, así que voy a estar tomando con una brocha limpia y voy a estarlo aplicando en esta parte de aquí para aplicarlo como color de transición ok si ven una mosca por ahí chicas, sorry, pero me está molestando esa mosca, así que pues bueno segundo tono chicas, voy a estar utilizando este tono naranjita lo voy a estar tomando con la misma brocha así que voy a agarrar producto sacudo y lo voy a estar aplicando abajito donde aplique el tono de transición voy a estar utilizando este tono ladrillo y lo voy a estar aplicando abajito de donde aplicamos el tono naranja para darle profundidad así que aplicamos voy a estar utilizando este tono este es un tono como rosa como un rosa palo, más o menos un poquito más subidito así que lo voy a estar tomando con una brocha lengua de gato sacudo y voy a empezarlo a aplicar en esta parte de aquí en lo que me falta por aplicar o rellenar aplicamos voy a estar utilizando esta brochita chicas que es de esponjita y lo que voy a hacer es que la voy a mojar tantito con mi serín spray y voy a estar tomando este tono de aquí este que está aquí es un rosa rosa satinado y lo voy a estar aplicando con mi brochita y lo voy a estar aplicando arriba de donde aplicamos el último tono de sombra en esta parte de aquí voy a estar utilizando este tono beige satinado y lo voy a aplicar en mi huesito de la ceja para darle un punto de luz solamente un poquito porque esta sombra sí está bastante pigmentada así que lo voy a hacer muy sutilmente para mis pestañas chicas voy a estar utilizando este rímel de la marca O2 y lo voy a estar aplicando en mis pestañitas no voy a estar aplicando iluminador digo perdón delineador así que nos vamos a ir con algo muy muy sencillo un maquillaje como primer voy a estar utilizando este de la marca Revolution y lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí para minimizar un poco nuestros poros yo ya tengo mi rostro hidratado preparado así que solamente vamos a estar aplicando este primer como pestañas voy a estar utilizando estas de la marca creo que se llama Miss Lashes solo que ya le quité la parte de arriba y estas son en el número M218 si no más me equivoco y voy a agarrar mi este pestaña y voy a empezar a aplicar la base que vamos a estar utilizando el día de hoy chicas es la Promath de LA Girl esta que está aquí y la voy a estar aplicando en esta parte de aquí de mi rostro y con mi esponjita húmeda donde la dejé aquí está voy a empezar a difuminar como corrector voy a estar utilizando este de la marca Essence así que vamos a estar aplicando en mi área de ojera en mi nariz arco de cupido y en mi barbilla y de igual manera chicas voy a estar tomando la misma esponjita con la que apliqué mi base y voy a empezar a difuminar ok para contornear mi rostro voy a estar utilizando esta paleta de ciricolor y voy a estar tomando este tono del medio sacudo y voy a empezar a contornear mi rostro para darle una mejor estructura una mejor perfilación y que el rostro se nos vea más alargado más definido ya que tengo mi contorno hecho chicas voy a estar utilizando este polvo translúcido de la marca Banzer es un polvo muy finito es se parece muchísimo al de Bisú o sea la textura todo más bien el empaque todo la única diferencia que son las letras de aquí es diferente marca pero prácticamente es el casi casi el mismo que Bisú y el de la marca agua ok voy a estar utilizando este esponja de dulce de dulce esponja de dedito y voy a empezar a sellar esta parte de aquí me encanta este tipo de polvo chicas me super encanta nos vamos a ir en nuestra línea inferior chicas así que yo voy a estar utilizando para mi línea de agua este crayón en tono beige y lo voy a estar aplicando obviamente en mi línea de agua para dar la ilusión de que tenemos unos ojos muy grandes me encanta este tipo de efectos ya que pues tengo ojos pequeñitos así que me super encanta este efecto ok así lo vamos a estar dejando ahora yo voy a estar regresando con una brocha de lengua de gato y voy a estar utilizando dos tonos en mi línea inferior que va a ser este tono ladrillo que aplicamos para darle profundidad a nuestro ojito y voy a estar utilizando este rosa más bajito que lo aplicamos lo que es en mi almendra así que primero voy a estar utilizando el tono ladrillo y lo voy a estar aplicando en mi línea de pestañas lo más pegadito a mis pestañas lo más pegadito que se pueda regreso con el tono rosa más sutil y lo voy a estar aplicando y lo vamos a estar difuminando voy a estar retirando todo el polvo que tengo en exceso el iluminador que vamos a estar utilizando el día de hoy vamos a darle oportunidad a uno que nos costó solamente un dólar y que la verdad no le pide nada a marcas súper súper de alta gama así que les estoy hablando es más déjenme lo aplico y a ver si ustedes más o menos se dan una idea de qué marca estoy hablando que de hecho este iluminador lo compré en el dólar y es buenazo miren eso miren eso así es chicas el iluminador que yo les estoy hablando es de la marca LA Colors que ven ustedes ese glow que me da miren es este que está aquí y este se llama glow oh ya se me iba a caer glow time solamente un dólar chicas fue lo que me costó y pues miran como verán no le pide nada a las marcas de alta gama ahora me voy a ir con el labial y el labial que yo voy a estar utilizando es este de la marca SASE Lady este que está aquí este es en el 09 pero no trae en sí un nombre así que lo vamos a estar utilizando el día de hoy lo voy a estar aplicando directamente no voy a estar delineando mis labios así que aplicamos me encanta el tono del labial que apliqué así que me fascina me gusta muchísimo este labial chicas porque al momento de que el labial se seca no se siente nada o sea no sientes que traiga labial yo me lo he puesto varias veces y digo oh my god o sea no siento nada que traiga labial y voy y checo me veo en el espejo y si todavía traigo labial pero no se siente nada entonces me súper encanta este labial ahora chicas voy a estar utilizando mi serina spray para secar para sellar mi rostro voy a regresar nuevamente a mi rímel de pestañas y voy a empezar a peinar mis pestañas inferiores y pues bueno chicas así es como hemos terminado este tutorial de maquillaje espero y sea de su agrado a mi la verdad me encantó el resultado creo que es un maquillaje este muy muy sutil así que pues bueno me encantó la combinación de esos colores y pues nada chicas espero y sea de su agrado nuevamente les comento ya saben no se olviden de regalarme un dedito arriba este compartir suscribirse sobre todo a mi canal y comentar que yo les voy a estar leyendo así que pues nada yo les deseo que tengan un excelente día tarde noche a la hora que ustedes me estén viendo y sin más nada que decir nos vemos a la próxima les mando muchos muchos besitos cachichurris un abrazo a distancia chicas cuídense mucho pórtense bien Dios las bendiga y nos vemos a la próxima bye bye y Gracias por ver el video.